Hola gente Bueno que venimos Con cositas nuevas De repente ha sonado así Bueno, en fin Que he comprado algunas cositas Y vamos a verlas Y a probarlas todas Hay cositas que he comprado en Maquillalia Hay cositas que he comprado en Primor Y las nuevas bases de maquillaje Deli Plus Y lo primero que voy a hacer Es ponerme algo en los labios Porque si no esto No llega A vosotras os pasa que cuando llega el invierno Bueno el invierno Ni que hubiera llegado el invierno Que yo ahora mismo estoy sudando Bueno, pues eso Los cambios de tiempo Que Si hace un poquito de aire O algo Enseguida se cortan los labios Uff De verdad, eh Bueno, así que nada Desde aquí quiero mandar un saludito a Paqui De Elche Que Oye, que ayer estuve yo en En Alicante Que mi señor marido tenía un congreso Y yo, pues yo también me voy Mientras tú estás de congreso Yo me voy Oye, pues por ahí Por ahí a pasear Por el paseo para arriba Paseo para abajo Por tiendecitas Por no sé qué Por no sé cuántos Terminé en el Primor De Alicante Que compré unas cositas también Terminé en el corte inglés Luego me hice un café con leche Por ahí Luego estuve ahí un rato Viendo como la gente Tomaba el sol Y yo que estaba en la sombra Me tuve que poner la chaqueta Fíjate Y bueno Y paseando por ahí Por el paseo De repente Paqui Una suscriptora Me vio Y bueno Nos saludamos Nos hicimos una fotito Y esas cosas En fin Pues desde aquí un saludito Aquí en Alicante Hoy en Valencia Entonces bueno Tengo Varias cositas Varias cositas Entonces empezamos Por lo primero Me compré repuesto Aunque creo que Tengo Tengo ahí En el este De los repuestos Tengo ya Un par guardado De la Prebase de Milani Prebase de Sombras Que me flipa Que me encanta Para mí Es la mejor Del mundo mundial Pero Muchas de vosotras Me habéis dicho Vete como está La 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 cajita La pobre Que esta De Technique Que la Prebase de Sombras De Technique Que lástima El señor Primor Con Con Sus celos Bueno pues Que la Prebase de Sombras De Technique De Technique También funciona Muy bien Es Muchísimo Más barata Que la De Milani Entonces Si funciona Bien Y hace lo mismo Que me hace La de Milani Pues oye Que a mí no me importa Cambiar Que oye Escuchame una cosa Que esto es una Prebase No va a sentir Ni padecer Ni nada Entonces Esta la dejamos Y Nos ponemos La de Technique Y luego compré Que se me había acabado El de Kiko El Log Lasting De Kiko De color Vainilla Mate Sin más ni más Compré este De Revolución Pro De Illustrator Que es La misma Yo voy Tirando las cajas Ah por cierto Hablando de cajas Me dijisteis Lo de la base De maquillaje De Kiko Escucha Escucha Que yo no tengo brocha Enseguida Me lo dijiste Y subía aquí arriba Por la caja Yo no tengo brocha Claro He tirado el ticket Y todo Y Y ya no voy a ir A la tienda A decir ¿Dónde está mi brocha? ¿Dónde está mi brocha? Yo no tengo brocha Lo busqué por todos los lados No tengo brocha ¿Te la daban aparte? ¿Iba dentro de la caja? No sé Bueno Pues a lo que iba Revolución Pro Es una sombra Vainilla Mate Para hacer El tema de Este que yo me pongo La sombra en crema Para luego Ponerme La sombra en polvo encima Entonces vamos a empezar Voy a coger La prebase esta de Technic Que no sale Ya Y la vamos a poner Creo que hay Tonalidades Me da Porque esto Pone medium Entonces si pone medium Quiere decir Que habrá Más tonos Así como la de Milani Es Transparente Esta pues nada Es el mismo color Que mi piel Básicamente Porque no había otra Por lo menos Entienda Vale Igual Si me gusta Si hay un tono Más clarito Si que me iría A por un tono Más clarito Para que aportara Un poquito más De De luz No es la misma Textura Es un poco más Plasta Un poco más Pegajosita Que la de Milani No sé Subeada No sabéis La de tiempo Que hacéis Que no la veis Está un poco afónica Estoy un poco afónica Hola Mira que se nos ha cortado El pelico Mira Bien Oye Le queda guay Escribirme Escribirme Si le queda guay Me lo corté Un poquito Primero por aquí Y luego dije Todo entero Así Vamos que si lo ha saneado Muy guay Tenía las puntas así Un poco abiertecitas Y eso Dice Voy a sanear Oye chica Y se pega Dos palmos Voy a maquillarme un poquillo Mamá Chica Pues hija Pues no sé con qué Si aquí no hay nada Porque no hay nada No hay de todo Nada no sé si necesitan nada Bueno ahí tiene las cositas Lena Necesito el rímel Que está ahí Que está guay Que el rímel de Mercadona Es el mejor rímel del mundo Creo que tiene ahí Lena No porque se lo cogí Creo Sí lo creo Ya está 400 Ay aquí hay otro también Vale Tenemos rímel Maxi volumen Delibus Lo que no sé Es como los gatos No juegan con un rímel Porque es que vamos En fin Bueno a lo que iba Entonces bueno Pues bien A ver como Como funciona La prebase esta Aunque yo creo Que cogería Un tono más Clarito En fin Vale Como sombras de ojos Tengo Dos cositas Para enseñaros En primer lugar Una paletita De revolución Que esta se llama Reloaded Reloaded Yo no sé cómo se pronuncia Reloaded Que No me suena tenerla Y Principalmente Me la he comprado Esta paleta Por una sombra Llamarme loca Esta Esta de aquí Porque Me gustan Siempre lo digo Me gustan Ese tipo de sombras Que no son Marrones Que no son Nude Que tiran un poquito Como al Malva En fin Ese color Yo que sé Vale Entonces Tiene Sombritas Con Brilli Brilli Algunas que son Un pelín Satinaditas Otras que son Mate En fin Tiene tonos Bastante neutros Y luego Aportar Con los Moraditos Estos Aporta Esa Chispa Un poco De De alegría A la paleta Pero No vamos a utilizar Esta paleta Punto pelota Entonces Si que voy a utilizar La sombra Blanca Para sellar Toda La prebase Y así Oye Por lo menos Utilizamos Una Una sombra De De esta paletita Tenía en la mano También una paletita De De Technic Que Si Que ya me habéis dicho Todas Por activa Y por pasiva Que las paletas De Technic Que no se que No se cuantos Es que Creo que Las sombras De ojos De Technic Y yo Todavía no somos amigos Me da la sensación Me da la sensación De que Si Vale Son super Hiper Mega Baratas Y todas Esas cosas Y con la sombra En crema Que yo pongo Debajo Le puedo sacar Partido Pero me da la sensación De que les falta Un poco De chispa Un poco De chispa A las sombras De Technic Entonces No se Aún no somos No somos muy amigos No he visto yo La paleta Que me diga Guau 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 Esta Esta Y le sacamos Partido A esta Entonces Pues la dejé Y me fui A A esta De Revolución Que me hizo gracia Por Ese color Que os comento Vale El color Blanco No se si me gusta Esta prebase Es como que me ha dejado El párpado Un poco acartonado En fin Vale Perdón Luego tenemos Esta La sombra En crema Esta 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 Revolución Pro Ya sabéis La familia Revolución Por todos los lados Que Que no me gusta nada Pues bien Empezamos Empezamos Maravillosamente A ver Mirad Se ha llevado Todo Toda la sombra En crema Yo creo que aquí No ha dejado Nada Uff Uff No me gusta nada Ay No me gusta nada Creo que esto ya Ya me pasó una vez ¿No? Por favor Las que tengáis memoria Recordármelo Escúchame Se lo ha llevado Todo No me gusta Me he enfadado Ada Me he enfadado ¿Te has enfadado? Me he enfadado Como una sombra ¿Qué te parece? Pues nada A la basura Tengo muchas Me voy a poner una de Kiko Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? He cogido la blanca De Kiko Y es que Esto no tiene color Esto no tiene color No me levanta Lo que hay debajo Uff Por favor Hay veces que Que lo de ahorrarse Unos eurillos No 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 compensa Si lo que quieres Es que el maquillaje Te quede Venga Pues está pasable Pues sí Oye Venga Ahorrate unos eurillos Y eso Pero si lo que quieres Es que el maquillaje Te quede bien Pues tírate A las cosas Que te funcionan Aunque tengas Que gastarte Unos eurillos más Es que Es que no tiene color Es que no tiene color Perdonad que os diga Pero no tiene color Mucho más cremosas Tengo que mirar Tengo que mirar otra vez Todos los números que tengo Y mirar a ver si han sacado nuevas Y reponer La vainilla Vale Perfecto Esto Al cajón de las decepciones La paletita La guardamos Para otro día Y ahora Tenemos Tres sombritas individuales Que vienen así en Godet De la marca Letal Letal O Letal Letal Parece que suena así mejor Entonces me apetecía mucho Tener Alguna sombrita de estas Pero que queréis que os diga Es que no son muy baratas No sé si salen A 15 O a 17 Euros Yo tenía el ticket Lo he tirado Bueno pues eso Que no son Excesivamente Baratas Estas sombras Pero cada vez que no son Pero cada vez que veía Swatches Cada vez que las veía Me enamoraba Pero claro Me enamoraba Viendo Pues un Swatch O viendo Pero yo Yo así In person Yo no las he probado Entonces he cogido Tres Se supone que son Duocromáticas Y Y me voy a poner las gafas Claro Y tenemos La Ay La Estas son Las magnéticas Multicrome Shadow Estas Vienen en En Godet Y luego Tú las tienes que poner En un En una paletita Buah Estas preciosa Vale Esta se llama Chao madre Chao Ay el primer Y ahora te contestan todas Chao Chao chicas Vale Te quiero Ale Pórtate bien Hasta luego Vale Esta se llama Esosfere Esosfere Ay no sé si lo Veis bien Bueno Esosfere Y es un color Yo Yo Primero Os digo lo que veo Veo morado Veo Azul Veo Turquesa Mira Yo ahí la veo Verde Ahí está El morado Guau Vale Voy a meterle En la mano Guau Es súper Cremosa Y es espectacular Guau Mira el turquesa Mira el Mira 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 Ahí veis El turquesa Y el morado Creo No Ahí se ve Un poco de azul Vale Luego tenemos Una que se llama Aurora Una que se llama Aurora Mirar Aurora Esta parece Que es como La más La más Basiquita La más normal No sé Es de la misma Gama Si Magnetic Multichrome Sado Esta es la más Aquí no veo yo Tanto color Como por ejemplo En la otra Yo veo Ah Oh Si Veo Como Malva Veo Como Verde Veo azul Veo azul El amarillo El amarillo El amarillo Dorado No me se agarró La more El malva A lo mejor También Podéis apreciarlo La pobre La pobre parecía Muy simplona Vale Y luego Por último Tenemos Magnitud Esta es Rojiza Con destellos En En verde Que bonita es Por dios Mira Rojiza Ahí veis El verde Vamos a hacer el swatch Mira Así me estoy Haciendo yo El swatch Y es Verde Potente Es Es esta De aquí Bajo Esa Rojiza Verde Verde Me parecieron Una pasada Me parecieron Una pasada Estas Estas Sombras Y Bueno Estaba Es que estaban Al 3x2 Creo O Estaban Al 3x2 O al 50 O algo así Entonces aproveché Y me cogí 3 Y no descarto El cogerme Alguna más Entonces Ahora viene La tesitura De Cual me pongo La azulita No Que es así Como Parece como La menos especial Aunque es preciosa Entonces Entre la morada Y la rojiza Pito Pito Gorgorito Lo nevato Tan bonito Ala Era Verdadera Pim Pong Fuera Vale Pues fuera La moradita Y nos quedamos Con la rojiza Y entonces Compré De la marca Printers Una brocha Una brocha Concealer Número 102 Por 1,99 Sabéis que voy En busca De De nada Porque esto No lo puedo abrir Por aquí Voy en busca De unas Brochas De estas De lengüita De gato Que Como la que más me gusta Es la que había De Mercadona Y en Mercadona Pues ya no Ya no la hacen Pues esta Que pone Parece ser De Juart de Princes ¿No? A lo mejor Princes Será ¿No? Porque este es el iconito Ese es el Logotipo ¿No? De Del Juart de Princes Entonces esta Es planita Como a mí me gusta Y sí que es verdad Que pone Que Concealer Como que esto Es para Para el corrector Pero vamos Que me da igual Que yo Voy a Quiero Poder utilizarla Como Pues eso Para aplicar Las sombras Y como ahora Cada vez más Las sombras Las hacen Con una textura Un poco más Cremosa Teniendo en cuenta Que yo Utilizo Una sombra En crema Y esas cosas Digo pues igual Puede funcionar Vale Vamos a coger El producto Y vamos allá Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger Espero que la podáis estar viendo La sombra es preciosa Es sutil Es muy bonita Tiene caída, eso hay que tenerlo en cuenta Para el tema de hacerse primero la sombra Pero es muy bonita Yo no sé, es que me da miedo que se me caiga Si aplicada, a lo mejor con el dedo también se podría aplicar Y a lo mejor subimos un poquito la intensidad Pero bueno, yo primero la aplicaría con el pincelito Para tener más precisión Qué bonita es Voy a ponérmela en el otro ojito pero rapidito Escucharme una cosa A ver, si hubiéramos puesto de base Un color más oscuro Sería impresionante De base hemos puesto un color blanco Por lo tanto la sombra se queda como más Como más disimuladita Esto poniendo una base Rojiza Un negro Para una noche así Esto vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Lo que Lo que haríamos Y lo bonita Que sería esta sombra Me ha flipado Me ha flipado Voy a estar pendiente de más De más ofertas Guay, sí que yo creo que no lo podéis ver No sé si lo podéis ver Yo lo intento Pero escúchame una cosa Mirad, he encontrado una paletita Que tenía, me sonaba que tenía una paletita por ahí vacía Y escúchame Es muy bonita la sombra Ya tengo Ya tengo Y comentaros Que la brochita Se ha comportado Muy bien, eh Entonces por 1,99 ¿Qué queréis que os diga? Mola un montón Vale, después me compré Un eyeliner marrón De De Technic Que no tiene bolita Que le quedaría bien Sí Le quedaría bien Bien Es un marrón Marrón Que funciona muy bien Pero luego compré Un gel eyeliner Sabéis que desde que descubrí El de Mercadona Estoy un poco yo obsesionada Con Con los Con los eyeliners Hola En gel Esto no tiene ni brocha Ni leche Ni nada Pues vaya, ¿no? Que aburrimiento, ¿no? Digo, a ver si se me ha quedado Entonces este es un gel Eyeliner Otra vez Venga, dale Dale otra vez Que se llama Eh Oh Sirenita Mermaid Teal Frost Madre mía Madre mía El celo Esto está todo pegajoso Tiene que utilizar acetona o algo Para quitar esto En fin Vale, entonces Sé que el azul No es precisamente El color que mejor le viene Pero bueno Ahí veis El colorcito Es un azul metalizado Y lo voy a probar Ya que me he obsesionado Tanto con el tema De los Hellliners Pues vamos a ver A ver No es tan intenso Como me gustaría No es tan cremoso Como me gustaría Creo que no No se trabaja Muy cómodamente Pero Bueno Vale Bien No está feo Bueno No sé si se va a convertir En uno de mis Eyeliner favoritos Como ha pasado Con el de Deli Plus Porque Me cuesta Un poquito De trabajar Vale No 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 Queda bonito Queda bonito Para si alguna Ocasión especial Y esas cosas No lo digo por el color Lo digo por lo que me ha costado Que el color se quedara saturado A lo mejor si cogiéramos De esta misma marca Un negro O un marrón Pues igual no sería tan complicado Pero este que he cogido Precisamente Azulico Entonces No tengo nada Para la línea De agua inferior Y no tengo Máscara de pestañas Así que Me lo pongo Y vuelvo Bueno Ha quedado gracioso Esa es lena tosiendo Por las mañanas En fin Así que bueno Venga Ha quedado Muy colorido Y estoy flipada Con la sombra de ojos Vale Vamos allá Me compré Porque sabéis Que también Me ha enamorado Me compré Repuesto De la base De maquillaje De caviar De Hermacol Y lo que no sé Es si Así Menos mal Porque No me apetecía Subir aquí arriba Para ver Que color era Y me arriesgué Y me pedí El nude Y efectivamente Es el nude Entonces Ya tengo Repuesto De la base De maquillaje Pero Tenemos Las dos Bases nuevas De maquillaje Deli Plus La Mate Mousse Y la No Transfer No he oído Nada por ahí De ellas Así que Va a ser una Primera impresión Y luego Un Primer Primer Poros Que no es muy líquido Pero bueno Yo lo muevo Porque hay veces Que los primers Como que se separa Esa especie De aceitillo Que llevan De De lo que Vamos En fin Que se separan Los componentes Entonces Vamos allá Dicen Que No me acuerdo Que es una Especie Como de Clon Del Por Efe Sional Vale Textura Asiliconada Como a mí me gusta Dicen Que No hay que abusar De De las cositas Estas Con silicona Y yo me las pongo Todos los días Si luego tienes Una buena Rutina De limpieza Y te lo quitas Todo Pues oye Vale Ya estamos aquí Entonces Vamos a ver Mate Mouse Y no transfer La de no transfer La de no transfer Yo la cogí En el número Uno Aquí tampoco hay bolita Esta viene Con Pam A ver María En paro Borrate Esto De la mano Se ve Bastante Liquidita Y esas cosas No sé Igual Igual Vale Bastante Parece Bastante Cubriente No sé Tiene buena pinta Dice no transfer En fin Esto Por Así difuminadita Queda Bastante Mona Y luego Tenemos La Mate Mouse Que la cogí En el tono Número 2 Esta es De tubito De este De apretar Uy Esta es más oscura Vale Madre mía Pero escúchame Una cosa Pero que color He cogido Y El mate También Se le ve Buena pinta Escúchame El color Niña Vale Así Difuminadita Pues tal vez El color Sea mejor El del oscuro Es totalmente Mate No sé Qué hacer Ponemos Media cara Con cada una Con cada una Con qué Pues sí No Pues igual La La clarita Igual le tengo Que poner Una gotita De oscurecedor De las gotitas De estas De Oscurecedoras Para que se Iguale Un poquito El tono Vale Yo creo Que más o menos Vale Aquí tendríamos La no transfer Y aquí tendríamos La de Mousse Entonces No sé Si coger Una brocha Aunque yo Lo lógico Es que me la pusiera Con esponja Vale Vamos a coger Una esponja Y ahora Iré a por otra Vale Empezamos Con la de No transfer No sé Si el color Llegaba a acertarlo Una chispitina Menos Tendría que poner Pero Bueno En principio Parece que se ve Bien Voy a poner Otra esponja Vale Y ahora vamos Con la Mate Mousse Vale La aplicación En principio Se ve Bien Si que me he Columpiado Un poquito Con el color De la Mate Mousse Pero Dejadme Que voy a Investigar Yo con mi Espejo De cerca Y os cuento Vale Pues Mal Mal No veo Ninguna De las dos No me Llega A convencer Mucho El color Pero bueno Vale Bien Supongo Que estaréis Viendo En pantalla Dentro De unas horas Cuando me ponga A editar El vídeo Si Ha pasado Algo O todas Esas cosas Si Si me ha gustado Al final Y me ha gustado Una más que otra Porque claro Ahora si De primeras Pues no lo sé Decidme Si vosotros Vosotros La habéis adquirido Si ha vuelto Una de las dos Una de vuestras bases Favoritas O que de qué Vale También me compré En Mercadona El Los polvos Translúcidos En el número Uno No sé si tienen Más números Pero El caso Es que Me han gustado Se comportan Bastante bien Esto si que no es Una primeras impresiones Porque Ya los había Usado Muy bien Y esto es muy bien Son unos polvos Muy finos Y quedan bien No me gusta nada Verme la base De maquillaje Un puntito Más oscura Vale Siguiendo con Que Me compré En su momento En los madriles Me compré Este Blush En crema De Revolución Y me ha encantado Y me ha flipado De hecho Está siempre aquí Digo Voy a buscar Alguno más Entonces De la marca Technic También Me compré Uno Que va como En Como que en cremita En tubito A mí me ha intentado Buscaros el número Que es el número COI Uy que bonito COI Viene en este tubito Y vamos a ver Los colores Bueno Vamos a ver Los colores Si soy capaz De quitar El El precinto Este Ya Vamos a ver Colores Y texturas Esto es En tubito Este sería El color COI Uy Escucha Buena cosa Es un color Bonito Eh Da de sí Eh Da de sí Me hay en palo No vaya A desbancar A la jiri Vale Por ahí Teníamos Uno Luego Tenemos Otro De X X Revolución Que es Este Que este Si que viene En tarrito Y se llama Estratus Viene En tarrito Que mono Wow 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 Vale Uy Este es como más Como más mazacote Oh Oh Vale Este no es tan Aceitoso Por Por Poneros una definición Este no es tan Aceitoso Se difumina Bastante bien Y el color Es Muy bonito También Vale Y luego Me cogí Otro De Planet Revolution Que es otra Marca de estas De Revolution Que yo os diría Eh Yo os diría El color Que es Ah Si Coral Pop Vale Vale También viene En tarrito Es un tarrito Un pelín Creo Que más Más grande Si Que el de XX Revolution Uy Perdón Coral Pop Uy Este viene con Coral Esto es rojo No me cabe la uña Este también es Aceitosillo No tanto como el de Technic Vaya tela, ¿no? Y ahí tenemos los tres colores El de Technic Que todavía veis que está Todavía está húmedo Bastante húmedo El de XX Revolution Si Que está seco Totalmente Y el de Planet Revolution Que ya está seco También Así que por Textura Y por Cosas de estas Creo que Me voy a ir Hoy Hoy Me voy a ir A por el de XX Revolution Vale Y creo que voy a poner Este El de XX Revolution En el Tono Estratus Vale No está nada feo No está nada Pero que nada 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 feo A ver El color Se queda Notable Vamos a decir Que Notable Me refiero Que se nota El color Pero no sé Por qué No consigo Trabajarlo Bien No sé Si seré yo Voy a coger La brocha La esponja Por el trocito Por un trocito Que no haya Es como que Se trabaja Muy bien Muy bien Con los dedos Pero como que Tampoco quiero yo Poner mucho dátil Mucho dedo Bueno Se queda Totalmente seco O sea Yo creo que esto No tengo ni que Ni que sellarlo No sé Se queda No sé si Si lo apreciáis Se queda como un poco Aparchetado Tengo yo Tengo yo Que estudiar Esto Este de XX No Si XX Revolución El tacto Se queda Muy bien Pero no Termino yo No termino yo De encontrarle El juego Vale No tengo Ningún Iluminador Así que Me pongo este De Stilauder Que tengo aquí Encima de la mesa Me voy a hacer Las cejitas Con mi lapicito De Deli Plus Y Y vuelvo A mitad de cejas Vale Ya tengo las cejitas Hechas Y encontré De Catrice Un Superglue Para Cejas Vale Y aquí pone Brow Stealing Gel Y ponía Que era como Como Pone Lift Y Laminate Para hacer las cejas De esas láminas Que a mi no me gustan Nada las cejas De estas de asustar A mi no me gustan Pero si que estaba Buscando Un gel Transparente Y aquí hay Aquí hay mucho gel Entonces Pues oye Genial No me gustan Laminadas Pero si que me gusta Tenerlas Pues peinaditas Vale Es un gel Bastante denso Bastante 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 Denso Le da Formita A las cejas Ahora Está el gel Como Como Transparentoso Supongo Que esto Cuando se seque Pues quedará bien Digo yo Y ahora Vamos a los labios Y por último Tenemos Que se ha abierto Esto como es Así Los labiales Ever De Vianina XL Que ha hecho En colaboración Con We Makeup Tenemos El tono Marbella Que es un tono Rojo Para ser Señora de Marbella Y luego tenemos Valencia Que es Mi tierra Y la suya También Y bueno Son unos labiales Fijos Mate Y esas Cosas Y aquí Los tenemos Los dos Este sería Marbella Y este sería Valencia Yo pensaba Que este Valencia Iba a ser Como un tono Más nude Pero Tira Un poco Más Al rosa No está Entonces Claro Voy a utilizar Valencia Como es Un labial Mate Fijo Que sabéis Que a mi no me gustan Me compré También allí En We Makeup Me compré Un Well Que es un pamplin Que es un pamplin De estos De los labios Vale Ya lo he usado Vale Esto no es Una primera impresión De hecho Veis que enseguida Se mancha El El labial Porque Hay veces Que me lo he puesto Antes de Para ese efecto Pamplin No es tan Cañero Como el de Gotty Makeup Pero sí que es Cañero Vale Y hay veces Que me lo he puesto Después Como una especie De Gloss Oye Y funciona Así que nada Me voy a Me voy a delinear Con un delineador De Bedely Plus Y vemos Y vemos El colorcito Vale Son de estos De De estos Del pincelín Vale El color Valencia Es muy bonito Tiene ese punto Rosado Pero yo creo Que le Veo como Un fondo También Tirando a moradito A lila Es muy bonito Evidentemente Por muy bonito Que sea Esto Se seca A mi Ya se me queda La mucosa Que no me gusta No me gusta Entonces Dejamos Que se Que se seque Una chispitina Eh Lo de las cejas Se ha secado Tiene un Ligero Muy 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 Ligero Como que todavía Como Como que Brilla un poco No es mate Pero No da sensación De cejas Muy acartonadas Y no está mal Bueno Ya se saca Ya se saca Esto lo suficiente Para que a mi Ya me empiece A molestar Es un Bicho De estos Muy denso Eh Yo le quito Así un poquito El exceso Antes de volver A introducirlo Vale Es el Lip Pumple Well De We Make Up Yo lo compré Directamente En la página De We Make Up Bueno Pues Ya lo teníamos Todo A ver Eh Las sombras De Lethal Cosmetics Me han flipado Que yo creo Que voy a ver Si Si me pillo Alguna más Eh Que en la paletita Me cabe Son Muy bonitas Muy bonitas Creo que no tienen Ningún desperdicio Probaremos Probaremos Las otras dos En un maquillaje Vamos a hacer Semanas así De De maquillaje Y bueno La base De maquillaje Las Bases De maquillaje De Mercadona Pues no tengo ni idea Os habré dicho Supongo Los coloretes En crema Oye Tengo yo que estudiarme Un poco más La aplicación Pero me parece Una muy buena opción Si se quedan Bastante fijos Y no se mueven Porque Al ponernos Un colorete En polvo Como que se va El delineador De Elia Girl El azul A ver No está nada mal Si que es verdad Que si Lo que tenemos Debajo Es un Tono más Oscuro De sombras Pues a lo mejor El delineador No tiene la suficiente Fuerza Como para Sobresalir De una sombra Oscura Bueno Está bien Está bien Pero bueno Vale Bien Lo de las cejas Me ha gustado mucho Epa Que te caes Lo de las cejas Es de Catrice Super Glue Me ha gustado Mucho Mucho Muchísimo La Prebase De sombras De Technic Pues en principio Bien Aunque Yo si que me la pediría En un tono Más Clarito Los polvos De maquillaje Los polvos Translucidos De Deli Plus Funcionan Super bien Ah 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 Y la sombra En crema Esta de Revolution Pro No me ha gustado Nada Nada No es cremosa No es Bleh Me gusta Y El pincelín El pincelín Si que me ha gustado Mucho 122 Concealer Blush Ah si No se si os he dicho Antes 102 Puede ser Bueno pues 122 Concealer Blush De Princess Espectacular Y ya está Ya tenemos Un maquillaje No puedo No puedo dejar De mirar No puedo dejar De mirar La sombra Es que me flipa Mogollón Y Los labiales De De Anina Pues oye Yo como siempre O Apoyando O O Apoyando A las Youtubers Españolas Que Oye Pues que sacan Sus propios Productos Y que Parece genial A mi también Me gustaría Entonces bueno Se ponen en colaboración Con una marca En este caso De Anina Se ha puesto en colaboración De Con WeMakeup Así que Muy bien De Anina Te la has currado Así que nada Contadme Contadme Pues oye Que habéis adquirido Últimamente Que os ha sorprendido Que no os ha sorprendido Si Alguno de los productos Que yo he utilizado Pues es alguno De vuestros preferidos En fin Que me contéis cosas Yo siempre Os leo y Zasca Os pongo un Corazón muy gordo Muy gordo Muy gordo Así que nada Darle like a este vídeo Si os ha gustado Todo lo que he comprado Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Que veremos un montón De cosas Que tenemos todavía La paleta Y todo De Technic Por probar Y Que nos vemos En el próximo Vale Chao 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 Chao